¿Por qué no fuiste a Carabinero a poner la denuncia por presunta desgracia? No, porque Daniel me había llamado, ese día jueves me llamó y dijo mamá, a lo mejor yo me voy a quedar a la casa de la amiga. No voy a llegar a la casa y me dijo, ¿qué voy a preparar de almuerzo? Y le dije, ah, mira, la noche te voy a hacer, te voy a tener preparado y hago un arrocito con bistec. Ay, qué rico ya, me dijo, voy a volver. Pero si se me hacen caso que se me haga muy tarde, me voy a quedar allá, me dijo. Ay, ya le dije yo, ya, mira, ya. ¿Eso fue el jueves? El jueves, el viernes, yo esperé todo el viernes, pues yo dije, está trabajando, porque yo me iba a trabajar también el día, todos los días trabajamos los baiguales. Y ese día yo llegué de vuelta al trabajo en la noche y le dije, mamá, mamá, Daniel ha llamado, no. Y me dice, mamá, ¿te llamó a ti? No, mamá, yo llamo a mi hija. Y Daniel le dije yo, sabes tú, si Daniel está contigo ahí, te llamó, no, mamá, no, yo llamaba para acá. Y dije, uy, qué raro, le dije, sabes que no ha llegado acá a la casa. Y estuvimos hablando de varias cosas y se me acaba el celular, el teléfono, unos minutos. Y ya, yo le dije, ya, mañana no voy a cargar. Y al otro día, ya ese día viene, yo me acosté, me tomé un café, no quise comer, porque mi mamá me decía que yo comía, no me quise comer. Estaba muy preocupada con Daniel. Y me llaman como a las tres y media de la mañana, me llaman. Era mi hija. Y ahí me dice, saben que quieren ir para la casa a buscarte porque encontraron a un niño tirado y dicen que es Daniel. Los de la SIC fueron a la casa mía, a la casa de mi mamá. De ahí me llaman a la fiscalía. De la fiscalía yo declaré lo que te estoy contando ahora a ti. Y de ahí me llaman al hospital. Y de ahí me llaman al hospital.